La esperanza de vida aumenta hasta ocho años más si estudias. Es lo que refleja un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hincar los codos, además de cultivar la mente y lograrnos un futuro mejor, ahora también nos ayuda a vivir más años. Así que si estudias más allá de la etapa obligatoria, va a hacer que vivas más. Seguir formándonos aunque estemos trabajando se convierte en una buena opción. Para formarse siempre hay tiempo, porque ya sabes lo que dicen, el saber no ocupa lugar, entonces pues siempre viene bien ampliar el currículum, saber cosas nuevas. Te ayuda a promocionar en tu propio trabajo y a ser más culto en la vida. Supongo que es una parte, igual que entrenamos el cuerpo y demás, pues también un poco la mente. Porque las nuevas tecnologías todos los años están cambiando, nunca la sabes. Entonces siempre hay que seguir formándose, sea de lo que sea, todo avanza, salen cosas nuevas. Por si fuera poco, los adultos con estudios superiores envejecen más tarde y alcanzan mayor satisfacción a lo largo de su vida. ¿Más años y más felicidad? Puedes comunicarte, tener más vida social, porque puedes intercambiar. Puedes intercambiar si no sabes, si no, pues entonces te quedas, no sé, obsoleta. Mientras estás estudiando yo creo que no, lo que dice mi hermana con el estrés. Pero yo creo que sí, sí, haces lo que quieres y para conseguir el futuro que tú quieres, sí. Sí, supongo que sí. Vamos, nadie se ha muerto por saber más. Así pues, por muy perezoso que seas, sigue estudiando. Podrás vivir más años y puede que incluso seas más feliz.